¿El monstruo de gila cura la diabetes tipo 2? Según estudios recientes, han demostrado que la especie Eloderma suspectum o mejor conocida como monstruo de gila, posee propiedades para el tratamiento de enfermedades como la diabetes tipo 2. Lo particular de este lagarto es que es venenoso y puede causar una rápida caída de la presión sanguínea, llegando a provocar un shock hipotensor. Pero por otra parte, ha sido objeto de estudio desde 1891, cuando se conoció acerca de un péptido que libera la glándula salival de este animal mientras se alimenta. Este compuesto llamado Edsendina 4 es una droga que estimula la secreción de insulina, suprime la secreción de glucagón y frena el vaciado del estómago.